La democracia misma está en riesgo. Ex presidente Iván Duque sobre el violento ataque del presidente Petro a la libertad de prensa. El exmandatario le pidió a la comunidad internacional pronunciarse sobre lo sucedido. En medio del peor escándalo de su gobierno y ante los señalamientos de Armando Benedetti, que en un audio reveló que entraron 15 mil millones a la campaña y que lo que sabe podría configurar un nuevo proceso 8 mil, el presidente Gustavo Petro sacó nuevamente el libreto de echarle la culpa a los medios de comunicación sobre lo que ocurre al interior de su gobierno. Acaban de allanar otras oficinas de la presidencia, Semana Ordena y el CTI OBS, dijo este miércoles el jefe de Estado en medio de las marchas de apoyo a las reformas radicadas por su gobierno. Sin mencionarlo muy a fondo, el presidente se refiere a la inspección judicial que tuvo lugar este miércoles en la mañana en el piso 13 de la DIAN, donde aparentemente funciona una oficina de inteligencia de la presidencia de la República. Un grupo de la Dirección contra Corrupción llegó a ese lugar en el marco de las investigaciones por las interceptaciones ilegales de cara a definir con detalle qué actividades se desarrollan en ese espacio destinado a la seguridad presidencial. Se sospecha que en ese lugar habrían hecho sin autorización judicial una copia espejo del celular de la exniñera de Laura Sarabia, Mare Elvis Mesa. Pero ese no fue el único ataque de Petro a los medios de comunicación. También aseguró que, aquí hemos visto una prensa que odia a la vicepresidente por su color de piel. El pueblo colombiano quiere una Colombia que retroceda a la esclavitud y que odia a la gente solo por ser negra, dijo. Como era de esperarse, esta remetida de Petro contra la prensa generó críticas en diversos sectores. Uno de los que se pronunció fue el expresidente Iván Duque, quien aseguró incluso que esto pone en riesgo la democracia. Cuando en una democracia se amenaza la libertad de prensa, la democracia misma está a riesgo, indicó Duque. El exmandatario agregó que el matoneo a los medios de comunicación que hemos visto hoy no tiene precedente y amerita que la comunidad internacional se pronuncie al igual que los poderes independientes, contra las instituciones. Petro arremetió en contra de las instituciones que han denunciado e investigado las interceptaciones que se habrían dado en medio de su gobierno. Igualmente aseguró que algunos sectores buscan tumbar las reformas que promueve su gobierno para luego sacarlo de la presidencia, en lo que, según él, sería un golpe de estado. Una vez tumben las reformas, piensan destruir al presidente la comisión de acusaciones para hacer lo mismo que se hizo en el Perú, es decir, llevar al presidente a la cárcel y cambiar el gobierno por un nuevo presidente no elegido por el pueblo. Se llama eso un golpe blando, es un golpe de estado, es un golpe contra la voluntad popular, dijo Petro, mientras sus seguidores lo vitoreaban. Luego de irse contra el Congreso, el turno de la crítica de Petro fue para las encuestadoras y quienes divulgan estos estudios de opinión. Según el mandatario, los malos resultados que ha tenido últimamente en estas mediciones son una estrategia para destruir el apoyo a su gobierno. Nos sacaron unas encuestas mentirosas, las encuestas de verdad nos dicen que aún somos la mayoría popular de Colombia. Sacaron esas mentiras porque hay una estrategia, una estrategia que debemos entender y confrontar. Quieren destruir el apoyo popular del gobierno para tener un gobierno solo. Quieren aislar al gobierno de Petro de su pueblo. Quieren construir desconfianza en la base popular, manifestó. El mandatario hizo un vehemente llamado al Congreso de la República para que apruebe los proyectos de ley radicados por su gobierno. Le solicitamos que apruebe las reformas que le garantizan al pueblo colombiano sus derechos. Esta no solo es una solicitud violenta, esta no es una solicitud armada, esta es una solicitud popular que nace de las entrañas del territorio excluido. Es un mandato popular, podemos discutirla, podemos aceptar cambios, pero ninguno que acepte la posibilidad de la garantía de los derechos de la gente, expresó el mandatario.